De hecho hay un documental que hizo en su momento que es Miami Nuestro. Esa época de esa etapa del venezolano de los 80 cuando iba con dinero, ¿no? Sí, estos fueron los años 80, finales de la década de los 70 y 80, cuando los venezolanos empezaron y descubrieron buena parte de los venezolanos, una clase media, a ir a Miami. Y en verdad porque todo era también más barato allí. Porque como tú tenías una economía fuerte, un dólar, la gente empezó a viajar y eso duró hasta el 83, hasta que llegó la devaluación, digamos, la primera devaluación del 437, cuando el país se dio cuenta, esto fue en el gobierno de Luis Herrera, los que no recuerdan, eso fue en el año 83, que fue la primera grande devaluación que hubo en Venezuela. Con Gladys Rodríguez. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.